Nos vamos al fútbol local a felicitar a Honduras que este fin de semana se coronaba campeón de la Copa del Rey en el Arizona Champions League. El plantel de la H se llevó la división Premier y ahora tienen la mirada puesta en la Copa Arizona. Bueno, pues queremos felicitar al equipo Honduras por una larga temporada. Ahorita acaban de coronarse campeones de la Copa del Rey el primer año del 2015. Y ahorita va a ser el equipo que va a representar la liga en la Copa Arizona del 2016. Yo creo que es digno representante y no es por nada, por algo se quedaron campeones de la Copa del Rey. Son los deportes de esta noche. Pásenla allí.